Muy buenos días amigos de Voces, el día de hoy me encuentro aquí con Brenda Porras, quien es presidenta del DIF Municipal. Brenda, gracias por atendernos. Buenos días. Brenda, el día de hoy venimos aquí a entrevistarla para que nos platique. Primero que nada, ¿cuáles han sido los grandes retos que ha enfrentado como presidenta del DIF aquí en el municipio de Aldama? Bueno, pues buenos días. Pues nosotros ya estamos a escasos días de cumplir los tres años de la administración y fue un gran reto desde que llegamos. Corregir, ampliar, beneficiar a la gente. Yo siempre he sido muy sincera. Llega uno como esposa totalmente nueva, ajena a lo que es el DIF. Pero siempre llegamos con una visión de generar apoyos, de innovar. Esa siempre fue mi visión, de innovar a un DIF diferente, un DIF donde se atendiera a la gente con el mismo sentido de las administraciones de Miguel, directo a la gente, con gestiones, con apoyos. Y creo que lo hemos logrado. Traemos este número de verdad muy, muy satisfactorio en este tercer informe de gobierno de lo que logramos implementar de apoyos. El DIF junto con Presidencia Municipal se ha estado enfrentando a una gran pandemia. ¿Cómo ha salido adelante? Sobre todo los casos que han solicitado de ayuda porque hubo personas que lamentablemente perdieron su trabajo, ¿verdad? Pero se acercaron al DIF para pedir un apoyo o algo. ¿Cómo le hizo Brenda para poder apoyar a tanta gente? Ya que sabemos de que no solamente sería con despensa, sino por ahí también fueron con a veces ayudarles en gastos u otros gastos. Sí, pues mira, aquí en la administración del DIF, pues es una administración que está respaldada totalmente por la presidencia, respaldada totalmente por la experiencia de Miguel. ¿Qué más mejor apoyo que puedo yo tener y consejos de él? Cuando se nos cambia el camino del trabajo por la pandemia, las gestiones y la experiencia de él fueron las que nos dieron una orientación, un apoyo para darle rumbo a eso. gestiones en gobierno estatal, en gobierno federal, nos empezaron a, por las más gestiones de él, nos empezaron a llegar apoyos federales para sobrepasar esto. Con los tanques de oxígeno empezamos a abastecer bastante a la comunidad en apoyos, pero yo siento que más que nada fue la experiencia de las gestiones que él hizo en gobierno estatal y federal. O sea, los buenos compromisos y lazos que tiene con los gobiernos es lo que nos ha ayudado a nosotros a sacar el DIF desde adelante, porque el DIF tiene una participación que depende de la presidencia municipal, pero no es suficiente para toda la necesidad que la gente tiene. Y el apoyo de las gestiones que llegan extras, pues son las que fortalecen aquí todo. Vienen tres años más, Brenda. Esos tres años, ¿seguirá el DIF igual de sus puertas abiertas, seguirá recibiendo y apoyando a la ciudadanía? Sí, definitivamente. Vienen tres años con muchos anhelos, con muchos proyectos, con muchas ganas. Y claro que sí, el DIF siempre será, como dice el logotipo, dará la mano, dará la mano a quien más lo necesite. Y con el mismo sentido y ganas, responsabilidad y carácter con el que lo hemos ido llevando a cabo, así irá el DIF. Y no igual, sino mejor. Tenemos la fortuna y creo, la gran fortuna de poder continuar, gracias al apoyo que le dieron a Miguel. Vamos a continuar otros tres años con el mismo sentido y ganas de brindarle el apoyo a la gente. Sobre el centro comunitario, ¿ahí vienen las mismas actividades? ¿Viene algo nuevo? Fíjate que tenemos muchas ideas para innovar en el centro comunitario. Es uno de los puntos que más hemos venido platicando, el profe Mario y yo con Miguel. Nosotros queremos, ya gracias a Dios, que la pandemia nos vaya permitiendo más actividades. Vamos a ir reforzando el centro comunitario. De verdad, cualquier evento o actividad que podremos, da un resultado increíble porque la gente quiere hacer algo. La gente necesita un lugar donde salir a distraerse. Lo hemos enfocado mucho al adulto mayor. Y tenemos el proyecto de ampliarlo con una cancha, una cancha, una maya sombra, donde queremos ponerles actividades al aire libre a los adultos mayores, como danza, cachubol, actividades físicas, deportivas y culturales a espaldas del centro comunitario. Ese será el primer proyecto. Será el primer proyecto para lo que sería la nueva administración. ¿Qué otros grandes logros se han visto aquí en el DIF? Porque han sido bastantes, pero que diga Brenda o en el caso de San Miguel, que ha marcado mucho aquí a esta dependencia. ¿Qué otros grandes logros se han visto aquí en el DIF? Pues yo, yo puedo mencionar muchos logros, pero los logros nos ve y los dice la gente. Yo creo que a la persona a la que hemos llegado y hemos apoyado y las que me están viendo, pues yo creo que ellas dirán qué logros ha tenido en DIF o qué logros no hemos tenido. No pudiera yo decir exactamente qué, porque son muchos y muchos son casos personales, privados. Es un gran apoyo el que se da en trabajo social, en psicología. Pues es un apoyo que yo de veras reconozco al equipo de trabajo social del DIF. Y son casos que se quedan muy reservados y son logros que cada persona debe traer personalmente. ¿Algo más se quiere agregar, Brenda, antes de terminar? No, pues agradecerte, Juan, siempre aquí con tu medio de comunicación al pendiente para informarle a la gente de las necesidades o de los apoyos que tenemos. De repente nos salen programitas del DIF estatal o cosas que tenemos que comunicar, pues siempre muy al pendiente de nosotros, es decirle a la comunidad que seguimos tres años para ellos, para lo que se ofrezca, para los grupos vulnerables, para los adultos mayores, para los niños. Es el desarrollo integral de la familia, para las escuelas y para la comunidad entera. Que hicieron mucho por las escuelas, verdad, que ahí cuando se pudo, por ahí en el año 2019, si no me equivoco, fue cuando anduvieron escuela por escuela entregando dulces y actividades apoyando a los directivos. Sí, nos acercamos mucho a los niños por medio de las escuelas, les dedicamos tiempo en hacer sus posadas, actividades que se iban marcando por el calendario, las íbamos haciendo directamente con los niños, de repente se cambió la situación por la pandemia, pero no dejamos de seguir pendiente de ellos. Los desayunos escolares, por más complicada que estaba la pandemia, no se dejaron de repartir, se hicieron llegar a las familias más necesitadas de las escuelas, con el gran apoyo de los directores, pero siempre llevando el beneficio para los niños. Y en todo el ciclo escolar no dejamos de hacer llegar los desayunos escolares. Muy bien, muchas gracias Brenda. De nada, Juan, buen día.